¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Francisco Guerrero y en los últimos días estuve participando en un taller de escritura en línea. Este video es para compartir el proyecto final que consiste en un texto escrito por mí. Aquí abordé las relaciones de una sola noche y se titula Encantada. Cuando despiertes te sentirás confundido y con dolor de cabeza. No sabrás dónde estás y llegarás a sentir cierto miedo porque tal vez no recuerdes cómo llegaste aquí. Descuida. Tu ropa y tus cosas se encuentran en la mesita que está frente a la cama y la salida del motel está hacia la derecha. ¡Cuídate mucho! ¡Fue divertido! Dejo la nota en el buró y contemplo a mi amante dormir. Me pregunto cuál será su nombre. Es guapo. Probablemente hasta es interesante. De pronto me llega el recuerdo de cómo besa y me ruborizo. ¡Vaya que besa bien! La habitación es cálida, a pesar de que estamos a la mitad del otoño. Probablemente la extraña sensación de haber despertado al lado de un completo desconocido y la prisa por llegar a casa antes de que mis padres despierten me mantienen lo suficientemente distraída como para sentir el frío. Me pongo mi ropa interior, mis medias negras, mi vestido del mismo color y mis incómodos pero fabulosos tacones negros. Y regreso a mi papel de bruja. Cuando era pequeña amaba Halloween. Me disfrazaba usando los materiales que encontraba en casa y mis papás compraban dulces para mi hermano y para mí. Y juntos veíamos películas de terror. Bueno, supongo que a los 7 años las películas de Scooby-Doo pueden ser consideradas terror. Después crecí y Halloween perdió el encanto. O tal vez yo había confundido el verdadero propósito. Las fiestas a las que fui no eran como en las películas. Sí, ya sé que todo eso es ficción. Pero me sentía estafada porque ni las fiestas, ni los amigos, ni las citas, ni la universidad y mucho menos el sexo, habían sido como en Gossip Girl. El caso es que dejé de ir a fiestas en general. Creo que lo mío no es encerrarme con otras 50 personas en un departamento de 4x4 donde lo que predomina es el olor a marihuana y la ambientación corre a cargo de música que nunca entendí. Aunque claro que mi desprecio hacia esas reuniones no era por las fiestas en sí. Más bien era porque me recordaban a mi ex. Gracias a él fue que descubrí ese ambiente y yo nunca dije que no me gustaba ir porque claro, quería ganarme su cariño y la aceptación de sus amigos. Spoiler, él se fue a estudiar a otra ciudad y yo no creo en las relaciones a distancia. Como sea, mi amante sin nombre se acomoda y suelta un suspiro. Una parte de mí quiere que despierte y que me vea, que me invite a acostarme otra vez con él y besarlo de nuevo. Fui mi mejor amiga la que se encargó de convencerme de asistir a esa fiesta de disfraces y por convencerme me refiero a que me obligó. Era la primera vez que yo saldría sola y soltera en un mes y prometió que esta fiesta sería diferente. No me esforcé demasiado. Solamente me vestí de negro, me maquillé como siempre, me puse un capotain y listo, una bruja. Llegamos a la casa de no sé quién. Era grande y muy elegante, pero quedaba hasta el otro lado del mundo. Al principio solamente habían tres zombies tomando cerveza en el jardín. Mi amiga los conocía, yo no. Saludamos y entramos. En la sala, un vampiro conectaba el equipo de audio y al cabo de media hora comenzaron a llegar los demás invitados y yo experimenté esa sensación de estar sola a pesar de la gente a mi alrededor. Cuando estuve a punto de irme, mi amiga llegó con un vaso rojo en una mano y un borracho en la otra. O sea, un chico disfrazado como el borracho de la lotería. ¡Mira lo que te traje! Fue lo único que logré entender porque el volumen de la música estaba muy alto. Pensé que se refería al vaso, así que estiré la mano y ella me entregó al muchacho antes de desaparecer de nuevo. ¡Hola! Su sonrisa tenía un toque infantil. Dejé de prestar atención a lo que decía. Me perdí en mis pensamientos. Nunca he tenido una aventura, así que tomé la decisión de que me la pasaría bien con él y ya. No habrían consecuencias, no celos, no explicaciones, no llamadas al otro día para ver cómo estoy, un romance de una noche y cuando piense en esto sería como un sueño borroso. El diálogo es lo de menos. Él hablaba y yo fingía escuchar. Le di permiso de besarme. Seguimos bailando y yo vivía mi fantasía mientras él continuaba bebiendo. Se me acercaron más chicos, algunos para platicar, otros para bailar y unos cuantos para brindar. Pero mi hombre tenía algo que yo describiría como encantador. Le dije que me quería ir y él me preguntó si podía pasar la noche conmigo. Me pareció atrevido, incluso romántico. Lo pensé mucho. Ella estaba ebrio y parecía inofensivo, pero eso no quitaba el hecho de que lo había conocido hace apenas unas horas. Me despedí de mi amiga y activé mi ubicación en tiempo real para ella y para mi hermano. Las mariposas en mi estómago se reproducían y sabían que tenían fecha de caducidad. Llegamos al motel. Él se tambaleaba. Creo que prácticamente abusé de ese muchacho. Jugamos a los besos y nos quedamos dormidos. Fue mejor que todos mis ex juntos. Y fue perfecto. No sentimientos, no enredos emocionales, no obligaciones. Cenicienta ya no quería que el príncipe la fuera a buscar. Lo miro por última vez y salgo de la habitación. Ya recuerdo, se llama Manuel. Encantada de conocerte.